Los números 0,1, 0,99, 0,6 y menos 0,89 son los valores del coeficiente de Pearson de las distribuciones bidimensionales representadas a continuación. Adjudica cada distribución su coeficiente correspondiente. El coeficiente de correlación lineal o de Pearson que nos relaciona dos variables puede tomar valores entre menos 1 y 1. Cuanto más se acerca a 1, positivo o negativo, más fuerte es la relación entre las dos variables y por lo tanto la nube de puntos es más estrecha. Cuanto más se acerca a 0, menor es la relación entre las dos variables y por lo tanto la nube de puntos es más ancha o más dispersa. Por otra parte, un coeficiente de correlación negativo significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Hay una relación inversa o negativa entre las dos variables y un coeficiente de correlación positivo significa que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, por lo tanto la relación entre ellas dos es directa o positiva. Dicho esto, vamos a asociar los coeficientes de correlación con su gráfico correspondiente. Nos fijamos y de las cuatro nubes solo hay una negativa. Al aumentar la X, como vemos, disminuye la Y. Si nos fijamos en la nube, disminuye. Por lo tanto, es la única que el coeficiente de correlación es negativo. Es una nube bastante estrecha porque se acerca mucho a menos 1, que sería la relación funcional. Por lo tanto, estamos hablando de una relación fuerte entre las dos variables. Más fuerte aún, es en el segundo dibujo. Pues si nos fijamos, es positiva la relación entre las dos variables y la nube de puntos es muy estrecha. Lo que significa que la R ha de estar muy próxima a 1. De las cuatro que vemos, 0,99 es la que es positiva y más se acerca a 1. En el tercer caso y en el cuarto estamos hablando de nubes de puntos anchas, dispersas. Pero más en el tercer caso que en el cuarto. Por lo tanto, la tercera es la que tiene el coeficiente de Pearson menor. Es una nube muy ancha, muy poca relación. Se acerca mucho el coeficiente a 0. Y en el último caso, hablamos de una relación también baja. 0,6, la nube de puntos es bastante ancha. Es también positiva, pero hay algo más de relación que en el tercer dibujo. Y dicho esto, hemos asociado cada coeficiente con su gráfica correspondiente. Primero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.